Un acto de justicia social es la razón de ser del no amanecer, un lugar de la comunidad para la comunidad. Que con esta ideología, en 2004, nace el Centro de Atención Postural, de la mano de una voluntaria inglesa, Sarah Davis. Desde entonces, se ha caracterizado por ser el único centro especializado en el país en postura, bajo la metodología inglesa de la clínica Chaley. Y es así como hoy en día, la comunidad sigue siendo el lazo con el futuro. En mi escuela siempre es la emoción de cuando entras, de que al nuevo ciclo, no sabes qué vas a hacer hasta el primer día de clases. Te dan el brief, o sea, el proyecto, que es como esta introducción A. Mi laboratorio se trataba de hacer un proyecto con el CAP, en el que cuatro equipos diseñaron una silla de ruedas con un enfoque distinto. Fue un proyecto semestral en donde se empezó toda la investigación con los técnicos, con las terapeutas. Y rápidamente me di cuenta, hablando con los empleados, que todos aquí tienen como este mismo enfoque. Y aunque hagan actividades distintas, todos se apuntan para el mismo lado, que son los niños. Lo que me reflejó esto del instituto fue que realmente tenían una claridad con lo que querían lograr. Y que no iban a hacerse para atrás en un proyecto, nada más porque se ve difícil o complicado. O sea, porque tener un área de producción así, nada más, pues no es cualquier cosa. Por ejemplo, yo como diseñadora industrial, o sea, alguien que no conozca el tema diría, pero tú cómo ayudas ahí. Pero en realidad creo que todas las disciplinas tienen puerta abierta aquí. O sea, para innovar, para crear cosas nuevas. Porque también esa es la naturaleza del instituto. O sea, el instituto, bueno, lo que aprendí yo aquí fue eso de que realmente nunca me dijeron que no a ninguna idea. Siempre fue como, ok, vamos a ver cómo lo hacemos y se planea y todo, ¿no? Y por como somos los de mi generación y los de Gene Abajo, que nos gustan mucho las experiencias, creo que esta es una muy buena oportunidad para aprender cosas muy nuevas de una manera muy diferente, en un contexto muy diferente. Gracias. Gracias.